bienvenido chicas chicos chicas de youtube para un vídeo de red de redemption 2 continuamos vamos a hacer la misión que nos queda pendiente ahora mismo activa y a ver esta misión hay que hacer tres tiros a la cabeza de un solo de deich y luego volver aquí en un minuto 30 que eso es lo más jodido porque es complicado de narices ya que el tiempo es muy justito la vamos a intentar hacer en oro pero ya sabéis que como hemos sobrado en caso de que no nos hagan oro pues tampoco pasa nada porque ya tenemos lo más que sobre y tenemos otros compañeros que pueden hacer los oros o que podéis mirar los derechos si necesitáis algo información me lo dejáis en los comentarios si yo os digo canales o tal lo hemos comentado varias veces en los medios de comunicación en los ríos en los ranchos beaters hope down by blackwater ¿Por qué? Bueno, Jack read it to me, pero I thought maybe we could raise some money. The bank could lend us the rest. We could be happy, John. Bank loans? I got a goddamn price on my head, woman. I know. I know all about that. Every time we about to get somewhere, make something, you go and show the entire world that you ain't Jimmy Milton. Every place we've been has been the same. We start doing okay and then boom, you act like the big man with the gun. Tired, John, and I guess I was dreaming a little. At least give me that. Just feels hopeless. You're doing better. Milton. Milton, ma'am. Mr. Geddes needs you to head over to Strawberry in the wagon and collect some mail for him at the post office. Sure. I'll take the boy with me. He's getting soft. Lancelot. Come on. Jim, if you're heading that way, can you pick up a parcel for me? A dress I ordered. I think it's in your name. My name. I think so. One's in your name and the other one's in mine. Only one should have come in by now. How much shopping you done? Oh, yes. A real keen purchaser of goods. Me. Look at me. Okay, Lancelot. I'll make a man out of you yet. Not too much of a man mind. He's only a boy. Just gonna show him how to drive the wagon a little. Save the real exciting realities of adulthood for another day. Come on. Come on. Vale llevar el carro strawberry, aunque realmente vamos a tener problemas. Pero aún no lo saben que vamos a tener problemas. Si te gusta lo rápido que voy, pues luego vas a flipar. Es un cobarde niño. No, no, no te preocupes. Bueno, ¿qué hago? Bueno, ahora el niño, ¿no? Esta parte va guiada porque obviamente no tenemos nosotros las riendas. A strawberry por allá. Vale. Me vuelvo a... Vuelvo a coger la rienda. Cerca de la oficina de correos. Okay. A la puta el carro. No te creo que eso haya sido posible, ¿verdad? No te creo que eso sea verdad. Espérate. Es que todavía estoy flipando. Desde luego lo de la paternidad para idiotas es verdad. Lo que pasa es que no sé si hay que hacerlo sin... Ah, pues supuestamente para matar a los enemigos con el de la salud. No dice nada de la salud, ¿eh? Así que carga punto de control. No dice nada de salud. Así que yo cargo punto de control y oye, donde me deje, vuelves. Hostia puta, nos hemos ido a la mierda. Es que manda cojones, colega. O sea... Es que nos ha echado para atrás el carro y... En fin. ¿Para que os echa una risa de...? iba a reiniciar la misión y hacerla de nuevo desde el principio, pero como no pone nada de salud, pues me da igual, cargo punto de control y que sea lo que Dios quiera a ver que entiende el juego tú ahora, tú ahora tú ahora otra vez déjenme pasar otra vez vamos uy, esta vez sí esta vez sí nos hemos metido bien esta vez nos hemos metido bien luego no sabemos si fracasamos el tiempo, si habrá sido por porque hemos fracasado el tiempo por correr, yo creo que no influye, ¿vale? reiniciar el punto de control y si influye, Dios que me da igual, es solo por la risa de como ha quedado indicaremos o menos cuál es el camino bueno y ya está creo que influye para la carrera, ¿vale? así que no no hay problema en ese sentido coño, ¿me quieres dar el correo? ¿ves algo ahí con mi nombre? no, no hay nada aquí pero no lo grites, cabrón Marston... no, no hay nada aquí para ese nombre no, no hay nada aquí para ese nombre probé Abigail Roberts Abigale Roberts Abigale Roberts Abigale Roberts nada no, no hay nada aquí para si, pero la grita a los cuatro vientos no, no hay nada aquí para ese nombre no, no hay nada aquí para ese nombre así venga me lleva guiada a esta parte de la misión no, no hay nada aquí para esa parte de la misión jesús yo soy tu padre, ¿vale? tengo mis razones, incluso si no me preocupa explicarlas sí, señor mejor mejor ya mira, si te digo que te acelerar, acelerar si te acelerar, 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 ¿vale? no, 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 no Keep driving. Give me a switch. Pick up the pace bit. I think we're going too fast, Pop. Fine. Pull your rings in. Vamos a plan, vamos rápido. Well, I don't like driving across here. It's the same as any other road. Look where you want to go and the horse will follow. Okay. I think the horse is getting skittish. You'll be alright. No te paga nervioso por el caballo y ponte nervioso por la que viene ahora. Huh? What? Nothing. Just keep driving. Okay. What? What's wrong? Don't look around. Oh, Pop. Those men. Are they following us? Hey. Just stay calm. See that falling tree? When we get there, stop the wagon, jump down and hide. Oh, Pa. You need to do exactly as I say, boy. Here. Now. Come on. Quick. Down. Okay, son. You wait here. You don't move or say nothing until I speak to you. You hear? Yes, sir. Head down. Okay, gentlemen. Let's see what you come calling about. What do you boys want with us? Oh, we just want to have a friendly chat. Are you John Morrison? You sure look like him. I don't know what you're talking about. I'm just here with my son. Did you kill a fella out and rode up a few months back? No. Wasn't me. That was... I'm real sorry, friend, but... He was trying to rob. You're talking bullshit, mister. Kill him. A ver... Uno... ... 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 No pasa nada, lo he matado yo. Vale, y ahora nos toca a nosotros irnos de aquí. Pero gira, muchacho. Vale, ala, vamos. Bueno, la cosa es que no ha querido girar muy fuerte, pero bueno, pasa que ha pasado. Que tranquilo, no ha muerto nadie, interesante. Esta parte es la más jodida porque cuesta un poquito de hacer un minuto y medio. Con esta parte, pero bueno, lo vamos a intentar, y si no, ya sabéis. Repetir la misión, no queda más. Miñano hiperventiles, coño. No, ya sabéis. No, ya sabéis. Estamos bien. Esto es realmente rápido. Hey, uh, sabes, tu madre nos quiere comprar un viejo rancho. Tu lees con ella sobre eso, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué se llamaba? Uh-huh. ¿Qué fue el nombre, chico? Beecher's Hope. Eso es, Beecher's Hope. Overbyte Blackwater. ¿Te gusta la idea de eso, no? Us own a rancho. Bueno, veremos a ver qué ha pasado. No doy mucho... Me apuesto mucho porque haya... Porque haya oro, pero me da igual también. Ya sabéis, jugo a esto ya. Caiga lo que caiga, bueno será. Aquí a mi quinto. Si... Si... Es... No... ... Seguimos. Seguimos. ¿Qué pasó? Bueno, nos confiamos... Y luego... ¿Quién ponнет de quien? Probablemente alguien quien me conhece. Si no no llegamos a esos3 específicos, me предupjo. Su hijo. Su hijo. No, 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 no. No, 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 no. Por si ha sido el reintento de punto de control. Sea como sea, vamos a hacer cortecito y vemos la maternidad el próximo día. Hasta ahora.